En el tema del robo de autos, bueno, tenemos una medición cada trimestre. Se ha mantenido, siempre son las mismas entidades federativas que son las que encabezan el mayor robo de autos en vehículos asegurados. Es importante destacarlo que la información que nosotros tenemos es sobre vehículos asegurados, no sobre todo el parque vehicular a nivel nacional. La encabezan, bueno, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, ese es el robo de automóviles, de vehículos asegurados. Se ha mantenido y es una tendencia siempre porque siempre ha habido una, las entidades que ya sabemos y que ya se tienen identificadas, van a lo mejor de manera gradual. En otras entidades, por ejemplo, como Durango, el robo de automóviles en vehículos asegurados ha ido a la baja. Durango no figura dentro de los 10 primeros estados. Entonces, creo que ustedes localmente en el tema de seguridad van por buen camino. El daño económico, al final de cuentas, sabemos que las compañías de seguros están hechas para pagar. Afortunadamente, bueno, hay una gran también recuperación de vehículos robados, pero sobre todo, bueno, siempre va a jugar la tarifa en el seguro de vehículos en parte a la sinestralidad. Entonces, llámese robo, llámese daños materiales y dependiendo la entidad federativa y dependiendo la carrocería y marca del vehículo. Bueno, ese dato exactamente no lo tengo, pero con gusto se los podemos proporcionar. Ahí se ha incrementado un poco el robo, lo que es el robo de vehículo asegurado con violencia. Es, hay el vehículo, el robo de vehículo asegurado y el vehículo, el robo de vehículo asegurado con violencia. Ahí sí ha incrementado un poco y ya tenemos también, ya se tienen las entidades federativas que tienen mayor conflicto, que es Puebla, que es toda la zona del Bajío, sobre todo en el robo de mercancías.